Vicky Dávila y J.P. Hernández le han pegado también tremenda peinada al guerrillero Gustavo Petro por el papel tan asqueante, tan vergonzoso, tan deplorable que ha hecho a nivel internacional defendiendo a criminales y terroristas de jamás, demostrando obviamente que no le importa la integridad y la vida de los colombianos que todavía están en pueblo israelí y palestino. Bien, importante esto porque todavía hay gente colombiana que está en medio de la guerra y el conflicto y a Gustavo Petro no le importa en lo absoluto la vida de ellos, demostrando al mundo entero quién es Gustavo Petro y dejándonos a todos nosotros como un zapato. Realmente aquí se puede ver quién es Gustavo Petro en favor de quién normalmente está, en favor de los criminales, de los terroristas y pues aquí Vicky Dávila le ha pegado su peinada evidentemente. Creo yo que la posición de Gustavo Petro pone en entredicho la integridad de los colombianos que están todavía en medio de la guerra y Vicky Dávila sí que se lo recuerda y Vicky Dávila sí que demuestra el error tan grande en el que está Gustavo Petro. Al cual pues lo único que siempre le ha interesado es su propio ego, sus propias opiniones, nunca ha pensado en el pueblo colombiano, esa gente que creyó en Gustavo Petro y que le dio su voto creyendo que supuestamente el país iba a mejorar y que Gustavo Petro iba a pensar en la gente pobre. Y desprotegida de este país, pues realmente aquí pueden ver que Gustavo Petro solamente le interesa a él, a Gustavo Petro solamente le interesa quedar como el gran héroe a nivel mundial según eso. Pero el tiro le ha salido afortunadamente por la culata ya que pues en el panorama internacional ajustado a Petro lo ven como un payaso, como alguien a quien no hay que prestarle atención, como alguien que se coloca del lado de los criminales y de los bandidos quizás para llamar la atención. Bien, lastimosamente puede ser que los colombianos los coloquen en la última fila de prioridades para el pueblo israelí, para el Estado israelí, porque pues realmente nuestro presidente ha terminado defendiendo a los criminales. Entonces Vicky Dávila le dice lo siguiente, el presidente Gustavo Petro no se le ocurrió publicar ni un mensaje de condolencia por el asesinato brutal de la colombiana Ivonne Rubio en Israel a manos de Jamás. Tampoco condenó el atroz hecho, menos a los criminales de lesa humanidad, pero eso sí salió en defensa de Garavito, una colombiana víctima del terrorismo cruel que no le duele, que no le importa. Yo quisiera pensar qué pensará, qué estará pasando por la mente de los familiares de Ivonne al ver cómo el gobierno de Gustavo Petro no ha dicho absolutamente nada con respecto a la muerte de Ivonne. La cancillería, entre tanto, emitió hace dos días un comunicado que produce solo tristeza y vergüenza. En él confirmó la muerte, no el asesinato de la colombiana y no habló de terrorismo ni responsabilizó a Jamás. Realmente, la visión de Gustavo Petro ya está impactada en la cancillería, en todos los diplomáticos de este país que no pueden salirse de ese marco teórico que maneja Gustavo Petro. ¿Qué cuál es? Pues defender, obviamente, criminalizar los bandidos y por lo tanto no pueden decir que los criminales y bandidos jamás los asesinaron, que es un hecho, es una realidad, sino que dicen es que murieron, aparecieron ahí muertos, murieron y ya se lavaron las manos y nunca se van a colocar del lado, obviamente, de las víctimas. Yo creo en esto y estoy cada día más convencido que uno debería siempre evitar las guerras en todo el mundo, pero realmente a los poderosos del mundo le ha interesado que la guerra explote, que la guerra se cuele en todo el mundo y porque pues la guerra es un negocio. Para todos estos grandes jefes de Estado, como lo es Joe Biden, como lo es el Partido Demócrata, que se han caracterizado siempre por llevar la guerra a todos los países del mundo, ¿bien? Es por eso que debemos hacer campaña por Donald Trump, al cual he dedicado ya varios videos. Porque mientras Trump fue presidente de los Estados Unidos, no inició ni una sola guerra y vivíamos mucho más en paz, hasta cuando el Partido Demócrata encabezado por Joe Biden, el presidente senil que tenemos al día de hoy en la Casa Blanca, llegó y todo el mundo empezó a ver lo que es la política exterior del Partido Demócrata puesta en acción. Pero bueno, qué desconsuelo que el presidente y su gobierno sean tan indolentes, dice Vicky Davin. La familia de Ivonne está sola en su tragedia y su dolor. El gobierno Petro no la acompaña, la abandonó por estar del lado de los terroristas, pero millones de colombianos sí. Mis mayores condolencias para la gente que tiene que ver cómo en medio de esta guerra mueren sus seres queridos, tanto del lado de los palestinos como también del lado de los israelitas, como del lado de millones de personas que se van a ver afectados por esta guerra y de muchas familias alrededor del mundo que tienen también integrantes importantes de su círculo familiar allí. Todavía no saben, están en vela esperando saber si están vivos o si los tienen secuestrados o realmente cuál es su paradero. Obviamente los jefes de estados que sí son responsables en sus respectivos países podrán tener todas las opiniones que ustedes quieran, pero velan por la integridad. Velan por la integridad de su gente, cosa que a Gustavo Petro nunca le ha interesado. J. Fernández aquí también le pega su peinada a Gustavo Petro, recordándole algo sencillo y es que la guerra en Colombia todavía continúa y que mientras Gustavo Petro está más pendiente de Israel y de Palestina, pues aquí en Colombia la masacre continúa, la lluvia de sangre no cesa. Y bueno, Gustavo Petro siempre es el asado del gran líder mundial y yo siempre he insistido con esto, el objetivo de Gustavo Petro es ganarse un premio Nobel de paz. Miren, hacía lo Juan Manuel Santos. Bien, yo espero que no se lo den, pero el sueño más húmedo de Gustavo Petro es llevarse un premio Nobel de paz. Lo más probable es que los globalistas a nivel mundial se lo terminarán dando. Yo espero que esto no sea así, sería nefasto para Colombia, pero bueno, se lo dieron a Juan Manuel Santos. ¿Qué más podemos esperar? Y no se lo dieron a Donald Trump, que insisto, es el único presidente en los últimos 20 o 30 años desde Reagan que no inició una sola guerra en los Estados Unidos, mientras el Partido Demócrata siempre lo ha hecho. Bien, así que sí, debemos hacer campaña por el presidente Donald Trump para las próximas elecciones que se vienen el próximo año. Bien, aquí estaremos en primera línea defendiendo a mi presidente Donald Trump. Duélale a quien le duela. Entonces, bueno, J. Fernández le recortó lo siguiente. Límpiate los zapatos que los tienes llenos de sangre. Las masacres siguen aumentando. A nuestros soldados y policías los siguen asesinando. En las ciudades a todos los colombianos los están atracando. Mientras este tipo a los bandidos sigue beneficiando. Ay, mi Colombia, dice J. Fernández, el senador del pueblo. Y aquí podemos ver a un Gustavo Petro pendiente, subuneso de acabar con la guerra en Israel y en Palestina. Mientras tiene sus zapáticos llenitos de sangre, porque aquí en Colombia, pues la guerra, la violencia se le ha salido de las manos a Gustavo Petro. Por todas esas políticas de seguridad nefastas, fracasadas, que lo único que hace es incentivar la muerte a lo largo y ancho del país. Esto es una imagen bella, porque retrata muy bien lo que es el gobierno de Gustavo Petro. Una imagen a su vez nefasta para todo Colombia, que tiene que ver cómo nuestro país es desmembrado poco a poco por la criminalidad. Bien, les traigo algunos datos, ¿no? Tíderes sociales y defensores de los derechos humanos y firmantes del acuerdo asesinados en el año 2023, ¿no? Bueno, fíjense nomás, podemos seguir bajando y podemos ver, bueno, en este lado podemos ver realmente qué tipo de líder social era, en qué departamento vivía y en qué municipio pues estaba, ¿no? Y aquí podemos bajar y podemos ver Cauca, Cauca, Córdoba, Norte, Santander, Caldas, Nariño. Y al lado izquierdo los nombres, ¿no? De cada uno de estos líderes, ¿no? San Pablo, Tolu Viejo, Cantagallo, Tumaco, Pailitas, Buga, Riboacha. Bueno, realmente la lista es larga, no termina y demuestra obviamente que Gustavo Petro tiene las sandalias, los zapatos, las zapargatas. Bueno, los ferragamo, ¿no? Los ferragamo llenitos de sangre porque le encanta tener ferragamo y bueno, podemos ver más de 127 líderes sociales asesinados en lo que va del año 2023, ¿bien? Y a pesar de esto, Gustavo Petro nos quiere dar cátedra de cómo acabar la guerra en Israel y en Palestina porque según eso él sí que sabe, ¿no? Pero la guerra en Colombia, bueno, será para después porque él está más pendiente de lo que pasa en Palestina y en Israel que lo que está pasando aquí en Colombia. Bueno, dejamos a un lado esto y veamos la cantidad de masacres que hay en Colombia, que han habido en Colombia en este año 2023. La misma historia, ¿no? Podemos ver la cantidad, el número de víctimas en cada masacre, ¿no? 3, 3, 3. Departamento y el municipio, ¿no? Miren nomás, la cantidad de masacres en Bogotá, Atlántico, Magdalena, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, Atlántico, Cauca, Nariño, La Guajira, Magdalena, Chocó, Huila, Putumayo, Sucre, Atlántico. No, realmente los números son impactantes y la cantidad de masacres es realmente impactante, ¿no? Son más de 70 masacres en lo que va el año 2023, Gustavo Petro rompiendo todo tipo de récords. Esto, señores, permítanme decirle, es la potencia mundial de la vida de la cual tanto se jactaba Gustavo Petro. Si realmente queríamos colocarle un nombre a esto, era la potencia mundial de la muerte y de las masacres. Sin lugar a duda, Gustavo Petro, totalmente salpicado de sangre, totalmente responsable de las masacres, de las muertes que hay en el país. Espero haga algo, sino que renuncie, que se haga a un lado. Pero obviamente Francia Márquez tampoco haría nada y más que anda peleada con Iván Velásquez, ¿no? Porque le quitó su policía más íntimo, ya que tenía los bolsillos llenos de dinero, ¿no? Así que, bueno, ahí podemos ver realmente lo que es vivir sabroso y quienes no viven sabroso en este país. A los que nos masacran, a quienes los matan y a todas sus familias que tienen que estar en un mar de dolor y de deshonra porque, pues, Gustavo Petro no hace nada. Así que muy bueno por Vicky Dávila y por J. Fernández que han cumplido con pegarle su peinada a Gustavo Petro. Demostrándole que es un irresponsable, demostrándole que es una persona que no le duele la patria, que es un personaje que realmente es lo peor que le ha pasado a Colombia en los últimos 30 o 50 años. O bueno, creo yo, en toda la historia de Colombia desde que la República de Colombia se conformó. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, ¡se cuidan!